Ayer visteis un vídeo que publiqué, pues bueno, el día de ayer, el sábado Donde visteis que llegué a conseguir hasta 200.000 créditos Vendiendo la skin más cara de mi inventario de Rainbow Six Bueno, pues en ese mismo directo le dije a Caramelo Oye, necesito la skin Glaciar de hace muchos años Para la gente que no sepa cuál es esta skin Bueno, es una skin que salió por, en este caso, el competitivo de Rainbow Six Hace muchos años, 2016-2017 Una skin que tiene muchísimo tiempo Que es súper complicada de conseguir Y por eso, él mismo me dijo que las skins en las armas más conocidas Eran súper caras, así que no merecía la pena comprarla Por eso le dije, oye, mira, a mí me hace ilusión tener un Glaciar dentro de mi cuenta Así que cómprame el que tú quieras Y esta fue mi reacción hacia la skin que él me compró A ver, chavales, importante Caramelo, que está llamada, por cierto Hola, hola, ¿qué tal? Ha cogido mi cuenta Se ha ido al Marketplace Y ha comprado un Glaciar Es decir, una skin de Proliga de 2015-2016 Y con ella tengo que jugar La cosa es, me ha comprado un Glaciar Que yo no sé para qué arma es Así que vamos a reaccionar todos aquí juntos En familia Y sea lo que sea Tengo que sacarme una partida con ella Vamos a relacionarla A ver, taquilla Que lo que sea, tiene que jugar con ella, ¿vale? Aunque sea la mejor en el mundo O para la peor, ¿vale? Así que, Pablo ¡Uh! A ver, está guapa Hostia, es que la skin vuela mucho, ¿eh? O sea, Dios mío Yo creo que había tenido una skin de estas Oye, la escopeta de Tachanka, ¿eh? Que por cierto, nadie tiene Tachanka aquí Ya lo vemos O sea, la tiene Kazkan, Finca Y, ¿cómo se llama el personaje este? ¿El del lobo? No me acuerdo cómo se llama Bueno, pues eso Fenrir Dale, vamos a jugar con ella Una partida Tanto en ataque como en defensa la tenemos Así que, perfecto Y vamos a ver qué tal nos va ¿Vale? Vamos allá Vigilad la puerta ¡Va! ¡Recargo! ¿Viene para acá arriba? ¡Mide el magneto, nos protegerá! ¡Defensas listas! ¡Está en baño, pusiando para atrás todos! ¡Explosivo listo! ¡Pongo otro cargador! Solo está vivo uno de los atacantes Increíble, mira esto Me tendría que haber esperado Me tendría que haber esperado el segundo más Pero quería matarlo ¡Ay, más! ¡Qué boludo! ¡Tío, no mata, tío! ¡No mata, tío! Me vas a piquear Yo, o sea ¡El sensor está en nuestras manos! ¡El desactivador está asegurado! ¡Ugh! ¡Qué pena, tío! Oye, esta gente está en esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me ha vuelto a pasar lo mismo, tío El tío no se ha enterado que estaba ahí Increíble Ya, no, no Yo también, siempre mato Pero esta vez el tío me ha ganado a mí Tengo uno cerca, tú Es que a ese tío no me puede hacer nada Ahí, ¿sabes? Tengo uno cerca en agua, tío En agua, en rosa, perdón Pero se va para atrás Está tocado Es guarden por la ventana Sí ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Qué cojones! No han dejado caer el desactivador ¡No! ¡No! ¡Diverad tu adrenalina! ¿Lo viste? ¡Es malísima! ¡O sea! ¡Es increíble lo mala que es! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero si eso sale caído! ¡Es malísima! Don't kill, don't kill, bro Hay que recuperar el CEDAX El CEDAX está en nuestras manos Pues es que está al rondo Que aburridos, por favor Y me lo quita, tío Me lo quita, por favor Ah, no se van a acercar en la vida, tío Ah, pues yo lo tengo cerca No me lo puedo creer, tío Está mirando ladronera, lo que Hay varios, hay varios Es increíble lo poco que pega esta escopeta Por favor Dios mío, tío Sí, sí, a la Okaevi que estaba ahí Le pegué tres escopetazos y no murió No sé si lo rompo Hay que dar cuidado con esa cabera No, no, no No puedes plunder No tienes el CEDAX, bro A ver si me voy a ir la cabrera ya No, esto la viva no hay Mala Mala El sedax ha sido recuperado El planto No te matas, no te matas Espera, espera No, en la rotación No me lo puedo creer Es verdad Pablo, si esa puerta estaba chapada Por Dios y por la Virgen María Aguanta Espera que la tengas cerca Es muy mala esta escopeta, es increíble Es muy mala esta escopeta Me gusta el back Me gusta el back que juega así un poquito agresivo No se entra en nada, es malísimo Pero bueno, por lo menos podemos hacer cosas con esto